Iniciamos una nueva semana, recibamos la bendición de Dios en esta nueva semana, en este caminar juntos con Cristovisión, con las redes sociales de Padre Ramón Zambrano. Nuestro compromiso sincero siempre de acompañarte en la fe, de orar por ti, por tus necesidades e intenciones y tú gracias, gracias por apoyarnos en esta obra evangelizadora. En Lucas 4.16.30 Jesús entra a la sinagoga, la sinagoga era el edificio donde se reunían los judíos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la ley y los profetas. Y Jesús entra y lee un trozo del profeta Isaías que en él cumple todo lo que decía ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la libertad a los cautivos y la curación a los ciegos. Parar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. En Jesús se cumple todo eso siempre, por eso acogemos de corazón todo lo que nos dice y su persona porque es camino verdadero de transformación, de liberación, de sanación. Acoge a Jesús en tu vida, en él se cumplen todas las promesas de Dios. Que el Señor te acompañe, te bendiga, te ayude, te dé generosidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.